Varios sujetos fueron detenidos, acusados de asaltar a los clientes de un local de comidas, esto al sur de Guayaquil. La policía les encontró objetos que no pudieron justificar y armas blancas. Todos juntos, custodiados por la policía, ingresaban hasta la fiscalía para ser investigados, pues fueron denunciados por clientes de un restaurante, los cuales aseguraron que fueron víctimas de Lampa. Del frente que hay un chiza para comer algo, segundo que nosotros ya nos íbamos a empezar a servir, entran dos tipos, uno con cuchillo y amenazan a mi compañera y a mí me arranchan el teléfono de la mano. De ahí que fueron presentados ante las autoridades respectivas para que comiencen las indagaciones. Y en poder de los aprendidos se encontró evidencia, objetos que no pudieron justificar y armas blancas. Asaltaron a tres profesoras que se encontraban comiendo en dicho chifa. Posteriormente ellos alertan a la policía, se da una persecución a través de las características dadas por estos ciudadanos, en la cual llegan a prender a los dos ciudadanos con las evidencias y con los cuchillos que habrían sido utilizados. Tras conocer el delito, la Policía Nacional actuó con prontitud. Dicen que se siguen multiplicando los operativos. Los celulares que le pertenecían a cada uno de ellos y esos ya fueron recuperados como evidencia y puestos a orden de la fiscalía para que ingresen a través de cadena de custodia. Informó Julio César Sá.